¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, quiero comenzar preguntando a usted por esto que decíamos recién. El presidente de la calle cambió la fecha de su discurso para el 2 de marzo. El Frente Amplio iba a hacer también después un análisis de lo que planteara el gobierno, el presidente. Ustedes ahora van a modificar también su calendario. ¿Cómo están planificándose? Bueno, nosotros teníamos previsto, obviamente, un conjunto de acciones para esta semana y para la semana siguiente. Teniendo en cuenta que es importante mostrar de nuestro punto de vista cuál es el verdadero balance del primer año de gobierno de la coalición de derecha. Lo que va a plantear la calle POU, lo que iba a plantear el primero, lo que va a plantear el 2, seguramente esté disociado, al menos de lo que nosotros pensamos, de lo que está pasando en la realidad uruguaya. Hoy tenemos una situación en donde hay más de 100.000 nuevos pobres en Uruguay. Donde ha caído casi dos puntos del salario real. Donde esto está impactando, obviamente, en las pasividades, en las jubilaciones, en las pensiones. Donde han aumentado las tarifas. Donde han aumentado los impuestos. Bueno, todo esto está generando un escenario, desde el punto de vista económico y social, para nosotros, muy preocupante. Se está percibiendo una sensación y una realidad concreta en la gente, en los feriantes, en los trabajadores cuentapropistas. En la gente que trabajaba y dependía del turismo. O sea, los empresarios inmobiliarios, pero también las personas que viven de la changa en turismo. Limpiando una casa, cuidando coches, en fin, todas las actividades que existen y que están en torno a las actividades turísticas. Bueno, ese impacto, para nosotros, no puede pasar desapercibido. Y esperemos que se reconozca como un hecho real, que hemos tenido dificultades muy grandes, que van más allá de la pandemia. Porque nosotros pensamos que la pandemia, en realidad, fue una gran excusa para aplicar en el Uruguay un modelo de recorte neoliberal que está generando las consecuencias que está generando. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, vuelvo a insistir, recortes en la salud pública, recortes en la educación pública. Mientras, por un lado, se desprotege a las grandes mayorías en nuestro país. Por otro, hay sectores que parecen intocables, sectores privilegiados que no parecen ser los primeros en tener que aportar a la salida de esta situación. ¿Ustedes relanzan estas medidas ahora, aprovechando que en la misma coalición de gobierno se han hecho otras propuestas para el Ejecutivo, en materia, sobre todo, económica? ¿O por qué ustedes consideran que es el momento ahora para volver a plantear las medidas de la oposición? Bueno, porque obviamente, la primera vez que presentamos estas propuestas fueron a fines de marzo del año pasado. O sea, estamos a casi un año de que se presentaron las propuestas. Después, a mitad de año, se volvieron a presentar y esta es la tercera vez que las presentaron. ¿Y ustedes consideran que no se tomaron en cuenta ninguna de las propuestas? No, prácticamente no. Pero justamente un argumento del gobierno es, si le hubiéramos hecho caso en marzo de tomar estas medidas, lo que hubiéramos gastado, porque la pandemia se ha extendido muchísimo, hubiera sido imposible de solventar. Sí, esa es una lectura. Eso es lo que dice el gobierno. Claro, el tema es que los impactos sociales, los impactos culturales, lo que esto va generando también en la salud, en la salud mental de las personas, en una amplia dimensión, en realidad no se debería medir exclusivamente como un gasto desde el punto de vista monetario. ¿Me explico? Porque, bueno, tuvimos un promedio de 110.000 personas en el seguro de desempleo durante el 2020. Yo decía, en abril llegamos a tener más de 100.000 nuevos pobres. Bueno, ¿cómo impacta esto en la gente? Si se hubiesen tomado algunas medidas justamente en ese momento tan crítico, que fue cuando tuvimos el confinamiento, en donde, bueno, muchos puestos de trabajo se perdieron, donde muchas actividades económicas dejaron de funcionar, bueno, tal vez hoy estuviéramos en otro escenario. Lo que nosotros estamos viendo cuando recorremos las ferias, cuando conversamos con los vecinos, con las vecinas, cuando nos escriben mensajes, bueno, de textos, mails o lo que fuera, es que hay una situación preocupante desde el punto de vista económico. La gente antes tenía un colchón, digamos, de recursos, de dinero, que se fue agotando a lo largo de la pandemia, profundizado por esta crisis económica que está viviendo el país. No, ¿por qué dice que prevén que el gobierno va a estar disociado de la realidad? Porque en los hechos, todos los socios de la coalición, que son importantes, son parte del gobierno, de hecho son del gobierno también, en estos días han estado hablando de lo mismo, con otros énfasis, con otras soluciones, algunas se parecen, otras se parecen menos, pero el tema está sobre la mesa, digamos, que hay un problema económico, que hay gente que ha quedado muy afectada y que hay que ayudarla de alguna manera. Sí, pero nosotros creemos que eso responde a otras estrategias de la propia coalición. Ah, pero disociado de la realidad, digamos, la realidad parece estar siendo percibida. Sí, pero yo creo que no se termina de reconocer la situación en su profundidad. De hecho, a fin del año pasado tuvimos un mensaje del Presidente de la República que él decía, bueno, hay que dar una mano, hay que ser sensible con las personas que están pasando mal. Y nosotros decimos, bueno, además de tener sensibilidad, además de tener empatía con el que está pasando mal, lo que tiene que hacer el gobierno es tomar medidas concretas para que esa gente no pase mal. Y eso es lo que está faltando hoy. No hay medidas para que las personas que están atravesando situaciones económicas complicadas, que están sin trabajo, que están sin una perspectiva de reinserción laboral, bueno, puedan tener un mejor desarrollo futuro. Cuando decís estrategias de los socios de la coalición, ¿estás hablando de que buscan de alguna forma marcar perfil o posicionarse haciendo estos pedidos que de alguna forma quizás no se cumplan? Y porque es muy raro que sectores que tienen ministros en el gobierno estén planteando cosas que podrían hacer los mismos ministerios. Eso por un lado. En realidad dependen de que el Presidente... Y la Ministra de la Comunidad. Por ejemplo, el Partido Independiente, el Ministro de Trabajo, no puede decidir por sí mismo darle 4.200 pesos a cada una de las personas que está pidiendo porque no tiene ese dinero. Claro, pero lo que está claro es que hay una estrategia a nuestro punto de vista de mostrar a la coalición en un doble juego, en un juego de gobierno y al mismo tiempo con supuestas rupturas, con supuestos posicionamientos diferentes para mostrar también un escenario de cierta oposición o enfrentamiento del gobierno. Eso pasa siempre, en el Frente Amplio pasaba mucho. Lo que lo hace mejor de todo me parece que Cabildo, que es claramente un actor fundamental y principal de la coalición de derecha y sin embargo muchas veces por abajo están jugando a ser un sector opositor dentro del gobierno. Ahora Gerardo, esa lectura no cabe también para lo que está haciendo el Frente Amplio que justamente presenta por tercera vez un paquete de medidas que sabe que no le van a llevar y no está eligiendo, por ejemplo, reformular sus propuestas, incluso acercarse a algunas de las inquietudes que han mostrado los otros partidos de la coalición para que esas propuestas sean viables. El diagnóstico del Frente Amplio es la gente está pasando mal, se necesitan mayores medidas. Las medidas que está proponiendo el Frente Amplio es una realidad, no se las van a llevar. No conviene entonces ser más conciliador, tratar de negociar, buscar socios en los otros partidos que están mostrando, por lo pronto en lo discursivo, otro tipo de inquietudes y generar un consenso mayor en torno a las propuestas para ver si la presión al gobierno, al Ministerio de Economía hace que cambien de postura. Mirá, nosotros creo que somos coherentes con lo que venimos planteando. La realidad ha cambiado para mal. O sea, eso es lo que viene pasando. Lo que nosotros pretendemos es, de nuestro punto de vista, las fundamentaciones que tenemos es que estos proyectos o estas propuestas son viables. Lo que no hay es decisión política, lo que no hay es voluntad política del actual gobierno para que algunas de estas medidas se apliquen. Pero así como están planteadas, no se van a aplicar. O sea, el Frente Amplio puede estar todos los meses que quiera proponiéndolas y no se las van a llevar. En cambio, podría estar tratando de negociar y buscar acuerdos con el Partido Independiente, por ejemplo, que propone que las transferencias monetarias aumenten de manera considerable. Esa puede ser una lectura y nosotros no estamos cerrados a conversar con ningún actor. Pero usted no ha conversado con la oposición. Y el tema es que con el gobierno. Usted como oposición no ha conversado con el gobierno. El problema es que... Me refiero a nivel parlamentario también. La disposición del Frente Amplio a conversar siempre ha estado. Y de hecho, desde el punto de vista parlamentario, se conversan algunos proyectos, se intentan mejorar. Ahora, desde el gobierno central, hay una clara intención de no llegar a acuerdos con la oposición, en este caso con el Frente Amplio. No es un problema del Frente Amplio. Si vos le estás desde marzo planteando iniciativas, no para marcar un perfil. Acá lo que preocupa es la situación de la gente. Lo que no puede quedar esto es como un enfrentamiento entre el Partido Nacional, el Frente Amplio, con Cabildo. No, no. Eso es otra cosa. Mientras el Frente no se mueva de su posición, la gente va a seguir también de rehén, ¿no? O sea, de parte de los dos lados. Claro, pero no es el Frente Amplio que tiene la llave en este caso. Nosotros lo que hacemos es proponer salidas que nos parecen que van en el sentido de mejorar la situación económica, la crisis que está atravesando el país y obviamente la región. Es una crisis regional. Y permíteme esto. El Frente Amplio, además, su accionar es en el Parlamento. Una parte. Ahora, nosotros tenemos que intentar también accionar otros resortes que tienen que ver con la movilización social, con la movilización popular, con el papel protagónico de la gente empujando algunas medidas. Entonces, son las medidas que propone el Frente Amplio desde el punto de vista parlamentario, desde el punto de vista institucional. Ahora, también tiene que ser la movilización, la lucha social, la que empuje determinados elementos. El otro día salían algunos estudios de opinión pública donde decían que la renta básica transitoria tiene muy buena aprobación en el Uruguay. Bueno, eso no es el Frente Amplio. Es la gente lo que está percibiendo, lo que está necesitando. Entonces, el gobierno, si fuera inteligente, lejos de intentar hacerle un favor al Frente Amplio, de llevar una postura al Frente Amplio, lo que tiene que determinar es, ¿esto le hace bien a la gente o le hace mal a la gente? Bueno, si le hace bien a la gente... Es que la postura del gobierno es que las medidas que están tomando le está haciendo bien a la gente y, de hecho, el gobierno también cuestiona que heredó un déficit fiscal que tiene que manejar también a la hora de plantear este tipo de medidas o de poner en práctica este tipo de medidas. Sí. O sea, yo creo que lo del déficit fiscal es una muletilla, ¿no? Es una muletilla, pero es una realidad también. Es una realidad y, obviamente, que fue un elemento de preocupación. Pero es una muletilla porque, en el mismo momento, en el mismo presupuesto, no es que pasó un año de una discusión a otra. En el mismo presupuesto, que se recortan recursos para la educación pública, que se recortan recursos para la vivienda, ¿no? Se aumenta el salario para cargos políticos, ¿no? Para algunos ministerios, concretamente el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía. Se aumentó el presupuesto para el Ministerio de Defensa Nacional, mientras la tónica general del presupuesto es el recorte de todos los ministerios. Entonces, el déficit fiscal sirve para... Fue para la tropa, ¿no? En el caso del Ministerio de Defensa. El déficit fiscal sirve para justificar los recortes, pero desaparece a la hora de tener que explicar los aumentos salariales de algunas personas, de algunos cargos políticos. Entonces, bueno, nos parece que tiene que haber un acuerdo concreto. Y vos decías lo de los salarios de los subalternos, cosa que es real, con la cual el Frente Amplio estuvo de acuerdo. El problema es que nosotros hoy tenemos, por ejemplo, una asistencia prevista para el 2021 de 450 a 460 millones de dólares de la caja militar. Eso no se está discutiendo. Hoy se está procesando un debate a la interna, digamos, de un equipo técnico, asesor sobre la seguridad social. Y el tema de la reforma a la caja militar no está arriba de la mesa. El gobierno tiene una decisión concreta de no discutir este tema. Y este tema es para favorecer a los que están privilegiados o para intentar ponerlos en cuestión. No, claramente acá lo que se quiere fomentar es el privilegio de los que realmente cobran mucho en términos de la caja militar, de las jubilaciones militares. No estamos hablando de los salarios o de las jubilaciones del personal subalternos. Me queda una duda respecto al tema de la renta básica en función de algo que preguntaba Leo. Para el Frente Amplio, mirándolo desde hoy, con el diario del lunes, había propuesto la renta básica en esos términos en marzo. Entendía, creo que era por un periodo de tres meses. Sí, ahora de cuatro. Ahora de cuatro. Bueno, y entendía que había que irla renovando y entonces teníamos ya un año de renta básica en los términos que lo habían planteado inicialmente. Bueno, eso depende de muchas variables. En principio ahora se está manejando de cuatro meses. Se manejó en un principio de tres. Se había hablado también hasta que se levantara la emergencia sanitaria. Claro, pero por lo que decía Leo, la pandemia siguió, los efectos han seguido. Entonces, si el Frente entendía en marzo que había que hacerlo, y iba a entender en junio o julio que había que continuarlo, seguramente en los sectores más vulnerables, en los que tienen mayores dificultades económicas, seguramente hubiese sido una opción. Esto hay que verlo en términos globales, integrales. Se habla, más o menos, eso es un cálculo porque esto depende de muchas variables, pero de unos 100, 120 millones de dólares mensuales. Que eso también tiene devolución al gobierno, a las arcas del gobierno. Porque esa plata que la tiene un trabajador que quedó desocupado, una trabajadora desocupada, la gasta en el mercado interno. En ese gasto, cuando va al supermercado, está pagando impuestos. Cuando se toma un ómnibus para, bueno, no sé, ir a visitar a sus familiares, ir a buscar un trabajo, lo que fuera, también está pagando impuestos. Eso devuelve una parte también a las arcas del gobierno. Entonces, es un ciclo, nos parece a nosotros, que podía conjugar una buena fórmula de salida. Que tiene que tener la mirada económica, sin lugar a dudas. Ahora, también tiene que tener la mirada desde el punto de vista social, del impacto que esto genera. Porque la pobreza, y sobre todo la extrema pobreza, genera dificultades enormes de convivencia, genera dificultades enormes en cuanto a la violencia, a la exclusión, a la marginación. Nosotros venimos de vivir una de las crisis más grandes que tuvo el Uruguay, que fue la del 2002. Todavía se están pagando repercusiones desde el punto de vista de la salud, de esos niños que no recibieron una nutrición adecuada en los primeros años de su vida, que no recibieron una educación adecuada en los primeros años de su vida. Todo eso impacta en el hoy. Y por lo tanto, lo que está pasando hoy va a impactar también en los próximos años y como país, fuera de las disputas electorales e interpartidarias, deberíamos estar pensando en qué futuro construimos para nuestra gente. Gerardo, como te decía Nico recién, está bien. Pero ustedes saben que la renta básica no va a ser una realidad. O sea, lo saben porque el gobierno ya lo ha dicho todas las veces que ha podido y ustedes lo han planteado todas las veces que han podido. ¿Hay un plan B? ¿Hay alguna estrategia pensada para hacer algún reclamo que no incluya la renta básica o por lo menos que incluya algo menor, pero que sí tenga impacto en la gente, que sí pueda ayudar a las personas que están pasando mal? Para nosotros es un componente central de la renta básica, no único. Por eso hicimos cinco ejes, que no quiere decir que sean cinco propuestas, porque cada eje puede tener una o veinte propuestas. Pero ahí, por ejemplo, se está pensando en la permanencia a las personas en situación de vulnerabilidad en la vivienda. O sea, evitar los desalojos, pero al mismo tiempo darle una mano al pequeño propietario. Ahí Oscar Andrade y varios compañeros más de la Cámara de Senadores están trabajando en un proyecto de subsidios al alquiler. Es decir, bueno, no desalojemos a la gente que quedó sin trabajo, que no puede pagar el alquiler. Pero también establezcamos una forma para que ese pequeño propietario que está alquilando una casita, que está alquilando un apartamentito, que no es un gran empresario inmobiliario y que vive de eso, bueno, no se vea afectado. Entonces, ahí vendría el subsidio para garantizar que esa familia, bueno, pueda seguir viviendo en esa casa hasta tanto, bueno, pueda cambiar esta situación económica y sanitaria. Se hablaba también, ustedes lo leían recién, relacionado a las tarifas. Bueno, en el medio de la crisis económica, en el medio de la pandemia, este gobierno decidió aumentar las tarifas cuando había prometido en campaña electoral que no las iba a aumentar. Aumentaron. Bueno, se puede tomar como referencia algún aspecto que no corte los servicios. Y hoy digo el agua, la luz, pero también las telecomunicaciones. Porque la Internet jugó un papel muy importante para la información sobre todo, ¿no? Mucha gente que tal vez no use tanto la televisión, pero sí usa el celular, la información de cómo va la pandemia, de los casos de COVID, las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, muchas veces se va enterando también por Internet. Entonces, bueno, manejar un paquete de opciones. Está la posibilidad también de flexibilizar las condiciones del seguro de desempleo. Este es un aspecto importante, teniendo en cuenta que hubo como promedio en el 2020 110.000 personas que estuvieron en el seguro de paro por mes. Bueno, ¿qué formas hoy podemos estudiar para que en vez de 6 meses, la cobertura tal vez pase a ser de 8? En vez de para los casos de despido, con causal de despido ya permanente, bueno, el monto no vaya decreciendo a medida que avanzan los meses del seguro de paro, sino que se mantenga estable. Bueno, estas son algunas de las medidas que se están proponiendo. Pero eso se viene haciendo, ¿no? Sí, lo de las pymes, por ejemplo, las exoneraciones, el aporte para las recontrataciones, hay cosas que sí, hay cosas que nos parece que están insuficientes. Se han hecho un seguro de paro parcial. Se han hecho un seguro de paro parcial. Se han prolongado. Se han votado varias prórrogas. Exacto. Lo que decimos es... Y se va a volver a prorrogar, según nos dijo el otro día. Algunos de ellos sí. Algunos de ellos sí. Lo que decimos es, pensemos un plan global. Ustedes saben que muchas veces las prórrogas de los seguros de paro se terminan votando uno a uno, por la propia normativa que existe en nuestro país. Entonces, bueno, si tenemos una situación de emergencia, tal vez tengamos que pensar una cuestión más global. Se trabajó en un proyecto de ley el año pasado en ese sentido. Se votaron algunas iniciativas en ese sentido. Pero nos parece que habría que flexibilizar otras condiciones del seguro de desempleo para garantizar que el ingreso en esa familia, en ese hogar, no caiga tan abruptamente. La denominación renta básica ha sido cuestionada por el propio Astori, que dice que renta es... No lo dice Astori, lo dice el diccionario. Renta es utilidad, es la utilidad que deja un capital o un bien o lo que uno puede sacar con una inversión. En fin. Y que esto no se trata de una renta. También cuestionaba que sea universal, porque no es para todos. También que no tenga fin. Ahora se ha cambiado la denominación y es transitoria. Que habla que es un subsidio. Astori dice, llamémosle un subsidio a la gente que necesita. ¿Por qué el Frente insiste con renta básica? No, porque esto construye o nos retrotrae a la memoria de lo que fue un planteo inicial fuera de la crisis económica, que es la renta básica universal, que es otra cosa. En este caso lo que estamos hablando, o lo que se habló el año pasado, era una renta básica transitoria de emergencia. Se le puede llamar como se le quiera llamar. Salario de emergencia, ingreso de emergencia, subsidio de emergencia. Yo creo que acá lo importante es cómo se responde a la situación por la cual están atravesando... Lo que pasa es que detrás de las palabras está el mensaje también. Si uno le dice, es un subsidio de emergencia mientras estás sin empleo, es una cosa que la persona entiende que tendrá que buscar empleo, digamos. Por eso, nosotros pensamos que la palabra transitorio englobaba esa posibilidad. Pero, a ver, si el problema es el nombre, y hay que clarificarlo para que justamente no haya ningún tipo de duda que después de que se levante la emergencia sanitaria o que a los cuatro meses o a los seis meses se levanta, no hay ningún problema en eso porque no hay, digamos, una formulación caprichosa en torno al nombre. Acá lo importante es el contenido. Núñez, al Frente Amplio le está costando ser oposición ahora, reperfilarse en ese lugar como oposición. Ha habido voces dentro de la coalición de izquierdas, el exministro Rossi, Yaman Duor, desde el Partido Socialista también se habla de que están como desperdigados los partidos miembros de la coalición y no se ve una unidad, no solo en las propuestas o en las críticas o en los planteos que se les hace al gobierno, sino en la posición que ha adoptado el Frente Amplio como oposición. ¿Usted cómo lo ve? Sí, yo creo que al Frente Amplio le ha costado ser oposición. Porque, bueno, transitamos una situación muy compleja el año pasado de pandemia que uno, digamos, repercutió ese impacto muy fuertemente en la vida de todos. Entonces, tenías que tener mucho cuidado de criticar al gobierno, pero al mismo tiempo no responsabilizarlo de una situación que el gobierno no tenía nada que ver, porque es una pandemia mundial y global. Ahora, en lo que estamos discutiendo hoy es en lo que sí tiene responsabilidad el gobierno, lo que sí puede hacer el gobierno y es cómo construir una salida a esta situación económica, social y sanitaria. Entonces, creo que al Frente Amplio sí le costó asumirse como oposición. Yo creo que no hay un problema de unidad, hay un problema de, si se quiere, de estrategia o hasta también de táctica, ¿no? Política. Nosotros en el primer año de gobierno, en el 2005, hubo cinco interpelaciones al Frente Amplio. La primera fue junio del 2005 y la llevó a cabo el actual presidente de la República, el doctor Lacalle Pou. A nosotros nos costó una enormidad hacer llamados a ministros al Parlamento. Una, por la situación de la pandemia, porque el Parlamento funcionó a media máquina, no se permitían algunas reuniones o no se recomendaban algunas reuniones muy numerosas por la situación sanitaria, pero también un problema de actitud. Yo creo que eso se está revirtiendo. Creo que el Frente Amplio está asumiendo que la oposición tiene que claramente marcar un rumbo diferente al que ha marcado el año pasado. Ser más exigente, decís. Sí, en un plano, sí. Más exigente es enfrentar con total claridad el proyecto de restauración. Para nosotros hay un proyecto de restauración neoliberal. En mi caso, yo no le llamo coalición multicolor, le llamo coalición de derecha, que lo que viene acá es ajustar las clavijas en contra de los grandes grupos, digamos, sociales, económicos de nuestro país, o de las grandes mayorías, privilegiando a un pequeño puñado. Eso es lo que está pasando. Pero en esa dicotomía que señalaba Nacho, que se ve a... como que se ven varios frente amplios o dos, uno simplifica, pero en cuanto a cómo se paran frente al gobierno, a cómo se paran frente a la realidad, el grado de virulencia de las críticas, el Partido Comunista parece ser el más radicalizado en este momento. Por lo que ponen en Twitter sus legisladores, sus legisladoras. Por ejemplo, recuerdo, así me viene a la memoria, cuando el presidente hizo, que usted ahora lo aludió recién, el mensaje de fin de año diciendo vamos a ayudar una legisladora del Partido Comunista, creo que Mica Melgar puso que ya era vergonzoso y violento, por ejemplo, es una crítica muy dura. ¿Lo siente así? ¿El Partido Comunista es el que está más fogoneando la resistencia, como dijo recién, al gobierno? No, yo creo que acá lo que hay es una realidad social. Lo que nosotros vemos es que cuando uno recorre una olla popular, un barrio, una feria, los lugares, hay una demanda creciente de la gente que va diciendo esto, no atravesamos el 2021 y lo que uno visualiza en función, no yo, lo que trabajan, digamos, las personas que saben en materia económica es que el impacto grande del ajuste del año pasado se va a empezar a vivir ahora, este año. Está bien, pero uno ve que otra gente del frente a poco no lo ve tan mal o si lo ve tan mal se cuida más en cómo lo dice, en fin. Sí, puede ser que haya matices en cuanto a lo que hoy está sucediendo. Lo que yo digo es que uno viendo el abajo, el conversando con la gente se da cuenta de la dimensión de lo que hoy está pasando en nuestro país. Yo creo que hay situaciones desesperantes. Hay miles de pequeñas empresas que fueron cerrando, que paralizaron sus actividades. Yo no sé qué votaron, no les pregunto si votaron al Frente Amplio, al Partido Nacional o a qué partido en el 2019, pero sí manifiestan una preocupación gigantesca que de repente son empresas familiares, una empresa, no sé, que hacía eventos, una empresa que trabajaba en cosas vinculadas al turismo, actividades turísticas pequeñas, de un trabajador de dos, capaz que en alguna oportunidad contratando a cuatro o cinco personas más, pero bueno, así es como se movilizó muchas veces nuestra economía. Entonces, yo no hablaría que el Partido Comunista está radicalizado, sí lo que estamos es obviamente abiertamente enfrentados a la política de restauración del gobierno de derecha. Vingulado al tema de cómo se posiciona el Frente Amplio en la oposición, cómo vieron el anuncio de este lunes respecto a cómo iba a ser la llegada de las vacunas en las próximas semanas, pensando en que desde el Frente Amplio, no de manera orgánica, pero sí incluso legisladores, había sembrado como cierta suspicacia, se había ironizado respecto al anuncio inicial que se había hecho en el mes de enero, sembrando dudas de que efectivamente las vacunas terminaran llegando tal cual había sido anunciado, algo que, de acuerdo a lo que se anunció el lunes, efectivamente va a ocurrir. Sí, a ver, ojalá si sea, y lo que nosotros deseamos es que el Uruguay, las personas de nuestro país estén lo más rápidamente posible vacunadas. Eso es lo que uno desea y que vayamos retomando lo más rápido posible las actividades económicas, culturales, sociales, normales que teníamos antes. Yo creo que eso no puede haber lugar a dudas. Ahora, los que sembraron la duda fue el propio gobierno. ¿En qué sentido? Y, o sea, vienen anunciando las vacunas desde por lo menos octubre, noviembre, que habían reservado dos millones de dosis y que habían reservado... Pero eso ocurrió, habían hecho la negociación ante el fondo COVAX que está retrasado porque está retrasado para todo el mundo. Los que colocaron mantos de dudas fueron ellos. Pero el Frente Amplio sembró dudas a partir de, bueno, se ironizó respecto a si las vacunas iban a llegar o no iban a llegar o cómo se estaban comunicando los avances en cuanto a la logística luego de que el presidente anunció en enero que iban a llegar, ¿no? Claro, lo que nosotros exigíamos es que se planteara con claridad el plan de vacunación. O sea, el 5 de enero se anunció en el Parlamento un plan de vacunas que no tenía vacunas, que no tenía fecha de comienzo, que no tenía proyectado un escenario de vacunación. Entonces, no era un problema del Frente Amplio. Pero luego vino el anuncio del presidente y se siguió ironizando respecto a si iban a llegar o no iban a llegar a cómo se comunicaba. Pero no fueron ironías, fueron problemas. Sí, había tweets de legisladores diciendo que se había anunciado que la vacunación iba a ser en un brazo, por poner un ejemplo solo. Yo lo que quiero decir es la incertidumbre la generó el propio gobierno con su estrategia de comunicación. El escenario global en el que estamos donde los países más ricos también están teniendo problemas para recibir las vacunas cuando son los que están recibiendo más vacunas. ¿Hubo problemas de comunicación? ¿Hubo investigaciones periodísticas? O sea, que dijeron o colocaron manto de dudas en función de cuál era el laboratorio que iba a proporcionar la vacuna a China o no. Estás saludiendo a Utantán, a lo que dijo Dimas Cobas, el director de Utantán, que en realidad quedó en offside él, ¿no? O sea, la declaración y fue pertinente de lo que se anunció. Pero lo que digo es, no es el frente amplio, lo que quiero decir es, no es el frente amplio el que agarra un tema e ironiza sobre un tema. En realidad, quienes colocaron manto de duda y no proporcionaron la información para colocar transparencia fue el gobierno. El gobierno se ha dicho, miren, ¿saben qué? Estamos trabajando en este escenario y en este escenario. No todos los días un anuncio distinto para decir que viene tal cosa, que viene tal otra. Pero vos decís que no tendría que haber habido confidencialidad como lo mencionó el presidente. Y en algunos temas, no. Eso es lo que ustedes están criticando. O sea, se dio una cifra, lo que digo es, en un tema tan sensible y delicado, porque acá estamos hablando de la salud de la gente, no estamos hablando de la... No, justamente por la sensibilidad del tema es que planteo lo que estoy diciendo. Entonces, la sensibilidad del tema amerita un nivel de transparencia enorme. Yo creo que el Frente Amplio se ha manejado con total responsabilidad en esta pandemia. Pero eso estaba en la mano del gobierno elegir eso cuando el acuerdo de confidencialidad se lo están imponiendo a los propios laboratorios con los que están negociando para traer la vacuna, que es lo que todos queremos. Pero el tema es que si te dan un número un día del costo global y al otro día después te dicen que en realidad no era tan así que lo van a explicar mejor. De los 120 millones creo que eran de dólares que salieron. 120 millones reservados para... Exacto. O sea, bueno, ahora no sé si va a ser más o si va a ser menos. No importa. Lo que digo es todo eso termina generando un manto de incertidumbre que no lo generó el Frente Amplio. En todo caso la preocupación del Frente Amplio es, bueno, muchachos, a ver, está bien con los anuncios, está todo precioso, con ir a buscar los freezers, con el montaje, con los cércules, está todo bien. Ahora, ¿cuándo va a empezar la vacunación? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuáles van a ser los, digamos, la población que va a tener prioridad? Eso se fue conociendo medio que entre gallos y medianoche. Un día sí, un día no. Ese es el problema. Tenemos que cerrar. Paula, Laura. Brevemente, Gerardo, el otro día hablamos con el exministro Astori. Él nos decía que el Frente Amplio necesita una reformulación, un planteo que viene haciendo desde hace mucho tiempo distintos actores. Entre otras cosas, decía que no puede ser que se siga manteniendo un sector, un voto. El Partido Comunista tiene un peso importante en los organismos del Frente Amplio. ¿Lo coincidís con Astori en que hay que reformular y que el peso de los sectores no sea uno a uno? Yo creo que esa es una parte. Creo que el Frente Amplio tiene que construir un gran movimiento. El Frente Amplio es coalición y movimiento. La coalición, la parte de los partidos y generalmente nos enfocamos a discutir esa parte. Yo creo que hoy las condiciones sociales que vive el país debe reformular su pata social, su pata de movimiento. Y eso es muy importante. Esa participación debería tener una mayor relevancia a la interna de la fuerza política. Y en cuanto a los partidos, lo que tiene que haber es una síntesis. Yo comparto con Astori de que no hay 45 visiones, 50 visiones distintas dentro del Frente Amplio desde el punto de vista ideológico. Hay matices, hay diferencias. Hay que intentar unificar. No puede ser que tengamos tantas listas a veces, que termina siendo un problema para los que militamos en las elecciones y el día de las elecciones. Tener que controlar 50, 60 listas es un problema. Y también nos muestra, creo que termina demostrando una debilidad. Porque ahí aparecen, digamos, elementos que no están vinculados a los desafíos colectivos, sino a veces a improntas más personales. Al deseo de un cargo. Y sí, entonces, sí, o de mostrar fulano, mengano. Y en realidad lo que hay que mostrar son ideas colectivas. Después, si hay un compañero o una compañera al frente de esa responsabilidad, es un tema secundario. Bien, Núñez, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer. Gracias a ustedes. Nos vamos rápidamente a la primera pauta.